Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar a preparar una rica margarita. Esto es lo que necesitamos para nuestras margaritas. Necesitamos limones, el jugo de limones por cada margarita es una onza y media de limón. Así que ustedes van a decidir cuántos limones van a utilizar para sus margaritas. También necesitamos tequila. Yo estoy utilizando, bueno, tengo diferentes tequilas, pero a mi esposo le gustan las margaritas con esta tequila. Pero también pueden utilizar José Cuervo. Yo tengo también esta tequila, esta es muy rica. Necesitamos licor de naranja, Triposec, no sé cómo se diga en español, pero es licor de naranja. Y necesitamos lo que le llaman simple syrup, que es porciones iguales de agua y azúcar. Yo aquí tengo mi azúcar, es media taza, voy a utilizar media taza de agua. O si no quieren hacer eso, pueden sustituirlo por agave. El dulzante de agave, no sé cómo, si tiene otro nombre. También un shaker. ¿Cómo se le llama esto para mezclar? Déjenme saber cómo se llama. También necesitamos los chas de tequila. Yo estoy utilizando uno de dos onzas y uno de once y media. Un vaso. Y si a ustedes les gusta ponerle sal o azúcar, alrededor de su vaso lo pueden hacer. Vamos a comenzar a hacer nuestra margarita. Yo les había dicho que en un vaso, pero la voy a hacer en esta copa, porque estas copas están muy bonitas y me las regaló mi cuñada Chabela. Entonces vamos a comenzar. A nuestra copa le vamos a poner un poquito de limón alrededor. Y ponemos sal. A mí me gusta con sal, pero si ustedes prefieren azúcar, también lo pueden hacer con azúcar. Vamos a poner a un lado. Lo voy a hacer doble, así que le voy a poner cuatro onzas de tequila. Tres onzas de jugo de limón. Dos onzas de simple syrup. O si prefieren agave, pueden utilizar el agave. Una onza de licor de naranja. Agregamos yelos. Ahora lo vamos a mover. Oh, shake, shake. Esto es aproximadamente de un... Como alrededor de un minuto, para que se ponga bien fría. Es más fácil si utilizan un vaso de vidrio, porque a veces con la presión del hielo se cierra muy fuerte, se aprieta mucho. ¡Voilá! ¡Voilá! Necesitamos una rodaja de limón. Una cosa que se me olvidó mencionarles. Bueno, no se me olvidó mencionarles. Es un secretito que tienen los bartenders, que nunca les van a decir, cuando ellos hacen sus... preparan sus margaritas o sus bebidas alcohólicas. Después de que terminan de hacer sus margaritas, le ponen un poquito de agua mineral. O sea, yo no tengo agua mineral, pero tengo una máquina para hacer sodas. Yo la voy a preparar en un segundo. Ok. Ahora vamos a hacer nuestra agua minera. Esta es agua simple del refrigerador, que esté suficientemente fría. Ok. Lo vamos a presionar alrededor de 4 o 5 veces. Primero le voy a agregar los hielos, antes de agregar nuestra agua mineral. Y ya tenemos una margarita doble. Normalmente las hago normal o de un shot, pero ahora, como nada más quiero una, la hice doble. Así nos quedaron nuestras margaritas. Ahora las voy a probar. Bueno, voy a probar una solamente a ver cómo nos quedó. Está deliciosa. ¡Mmm, mmm, mmm! Yummy, yummy for my tummy. Ahora se me antojó unos jalapeño poppers con mi margarita. Pero como no los tengo ahorita, solamente me voy a tomar mi margarita. Bueno, esto fue todo el día de hoy. Este fue el resultado de nuestras margaritas. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, denme un like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yo le voy a agregar una onza y media. Perdón. ¿Cuántas onzas? No me olvido. Oh, that's funny. Oh, that's funny. No me olvido. 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 No me olvido.